El Ministerio Público en este proceso son proporcionales a los hechos imputados, a las participaciones de cada uno de los imputados en los hechos, a las evidencias que se han aportado en su contra, al peligro de fuga de cada uno de los imputados y además al peligro procesal de ellos. Pero sobre todo, y esto es algo en lo que el Ministerio Público ha insistido, a la colaboración de cada uno de los imputados. El Ministerio Público, cada vez que una persona ha tomado la responsabilidad de admitir sus hechos y ha colaborado con la investigación del Ministerio Público, el Ministerio Público ha actuado en consecuencia y esa es la razón por la que a algunas personas inicialmente se les solicitó prisión preventiva, luego en el Tribunal hemos concluido con que se les imponga arresto domiciliario y el Ministerio Público espera en el día de mañana que el Tribunal acoja las solicitudes en la forma que le ha hecho el Ministerio Público. ¿Qué tiempo a los demás y al ex administrador? ¿Un año? ¿Qué cantidad? Hemos pedido un año de prisión preventiva para las personas que hemos mantenido esa medida. Hemos solicitado arresto domiciliario para cinco de los involucrados en este proceso. Hay una persona de que está prófuga, que es la cabeza del entramado, según uno de los abogados, que es socio de William. Nosotros hemos dicho que la cabeza del entramado está en el entramado procesado y le estamos pidiendo prisión preventiva como día de cohesión. Esta persona tuvo una participación operativa en estos hechos y el Ministerio Público está desarrollando diligencias para apresarlo y traerlo al proceso. El Ministerio Público se ha expresado en la audiencia.